Ok, ¿Quieres un vaso? ¿Quieres un vaso? ¿Quieres un vaso más chévere? Monsonero No le tengas miedo, hombre, a la cámara Corríale a la cámara Corríale, hombre Corríale a la cámara Aquí, prestejando a nuestro gran amigo ¿Cuántos años? 39 39 9 abril es el más chiquillo de la rampa No van a hacer nada, se me hace ¡Macho! Se hubiera nomás traído una cosa, güey Vamos a hablarle de los demás, güey No lo vamos a acabar Ábrelo bien, güey Un barrito, un barrito ¿Son mollejas? Sí, todos mollejas Esas son puntas y las mollejas están en el medio Y hasta cebollitas de trago Debes gustar las puntas Dile que son pollacas, güey Solo metelo ahí y todo eso Mira, voy a bajar eso, güey Porque está haciendo mucho espacio, ¿no? Es día festivo, hoy no trabajamos ¿Esta está haciendo mucho espacio? A veces que le dije yo al Puma Ahorita van a trabajar los necesitados, los curridos, los que tengan Los que tengan necesidad, les falta dinero O los que no lo quieran, los que no lo quieran a la raza Que no los invitaron ¿Qué le digo? A mí ¿Almando? No me falta, tampoco me sobra Le digo, pero yo este Voy a quedarme allá Me vale verga Ahorita me voy a llenar Gracias a los limones Hay que compartir los limones Espero que te lleve ¿Cómo te sirvo, güey? ¿Mollejas? No, mollejas yo ya se las dejo Se las dejo ¿Qué es? ¿Qué es, Germán? Cuchillo para limón Ay Masecas Cubrebocas Entonces, ¿cómo? Que Germán iba a poner una silla Masecas López Ah, ¿sí? Que no tengo Ahorita voy a revisarle acá O el cotorro A ver si se oye hasta acá A ver si se oye hasta acá El cotorro ¿Qué es cuchara? ¿Qué es cuchara? ¿Para qué es cuchara? Para echar de moñeca Con la mano, gánalo Si yo no hubiera pedo Si le has agarró con la mano No hubiera borracho Yo en todos los videos Casi no salió Se rompe la pincha No, hombre Me contratan Siendo tu mamá Tengo tu mamá Tengo tu mamá Tengo tu mamá